En la Semana Santa, lo que recordamos es un acto de amor del Dios que hizo la vida y que te hizo a ti y a mí. Un acto de amor sublime. Qué importante es que en un día como hoy, donde celebramos y recordamos la muerte y la resurrección de Jesús de entre los muertos, nuestro corazón esté en sintonía para vivir vidas que agradan a Dios. El amor de Dios en nosotros procura estar en paz con otros. Amén. Dios les bendiga, querida iglesia. Qué alegría poder estar juntos alabando a nuestro Dios, exaltándole porque Él es digno, porque Él es bueno, porque Él es el creador de todo lo que existe y estamos aquí felices de poder estar juntos como iglesia. La iglesia es un lugar muy especial. La iglesia es un conjunto de personas imperfectas que amamos a Dios y reconocemos nuestra gran necesidad de Él en nuestras vidas. En la Semana Santa, lo que recordamos es un acto de amor del Dios que hizo la vida y que te hizo a ti y a mí. Un acto de amor sublime. Dice Romano 5.8 que Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el Evangelio, en el libro de Juan, el apóstol Juan también nos dice que no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y en esto se ha mostrado su amor en que Él dio su vida en rescate por todos nosotros. Qué importante es que en un día como hoy, donde celebramos y recordamos la muerte y la resurrección de Jesús de entre los muertos, nuestro corazón esté en sintonía para vivir vidas que agradan a Dios. Dice el apóstol Pablo que Él dio su vida y murió por nosotros para que los que vivan ya no vivan para ellos, sino para aquel que murió por ellos. Dios quiere que tú vivas una vida en su libertad, en obediencia a Él, que no seamos solamente un cristiano religioso que viene los domingos, sino que sinceramente procuremos obedecer a Dios en nuestro diario vivir. Porque Cristo venció la muerte. Podemos tener confianza que existe la vida eterna. La tragedia más grande que podemos vivir como seres humanos es la muerte, la pérdida de seres queridos y el saber que año tras año nos envejecemos, aparecen nuevas enfermedades, nuestro cuerpo se debilita y tarde o temprano vamos a morir de algo y se va a cesar algún día, vamos a respirar nuestro último aliento en este planeta Tierra. Lo maravilloso es saber que Cristo venció la muerte, que Él dijo, Yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Como iglesia no servimos solamente a un Dios que nos dio buenos consejos, sino a un Dios que vino a esta tierra y se identificó con nosotros por amor a ti y a mí, que llevó en la cruz injustamente nuestros pecados y que Él venció la muerte y se levantó tres días después con poder. Y eso es algo que nos debe dar esperanza. Y dice la Biblia que si hemos resucitado con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Yo quisiera continuar dentro de esta Semana Santa hablando de la serie que venimos hablando de lo que significa ser un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús dijo Cristo que se identifica por tener amor en nuestras vidas. Y parte del amor es procurar la paz, estar en paz con otros. Hemos sido puestos en reconciliación con Dios. Dice Romano 5.1. ¿Alguno sabe lo que dice Romano 5.1? ¿Qué dice Romano 5.1? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Pablo en 2 Corintios 5.17 que Dios nos dio a los cristianos el ministerio de la reconciliación. Que ayudemos a las personas a ser reconciliadas con Dios. Estamos en la Semana Santa, a punto de venir el verano. En Seattle, donde vivimos, sale el sol muy bonito y la gente, muchos se olvidan de Dios. Se vale vacacionar, se vale tomar una o dos semanas del año que te vas con tu familia, te desconectas del trabajo, de la rutina, pero jamás te desconectes de Dios. Sigue conectado con Dios. Es importante en estos meses que vienen que continuemos creciendo. Creciendo para el Señor espiritualmente. Siendo la iglesia por la cual Cristo va a volver un día y que vea una iglesia sin mancha y sin arruga, que seamos una ofrenda delante de Dios a nuestra forma de vivir. Una iglesia que no nada más está pendiente a ver qué va a predicar el pastor el domingo, sino una iglesia que se conecta con Cristo en tu casa cuando está cerrada la puerta. Que no solamente te pones a ver series de Netflix con groserías y algunas que te hacen perder el tiempo, sino que sabes cerrar la puerta, arrodillarte delante de Dios y decirle, Dios, quiero conocerte más. Quiero agradarte, quiero vivir en tu bendición, quiero vivir en tu plenitud. Y quiero, Señor, conocerte de tal forma que lo que salga de mi vida sea que otra gente conozca de ti. Que Dios nos ayude en este año, que la mejor ofrenda que le podemos dar al Señor es nuestro amor, nuestra obediencia y anunciar a otros de Jesús. Hemos hablado de provisión en las semanas pasadas, que es un deseo de avanzar hacia la visión que Dios nos ha dado. Y la visión no se trata de un edificio, no se trata de dinero. Pero la visión se trata de Cristo y de su gloria y se trata de la gente por la cual Cristo dio su vida. Quizá tú dices, es que me siento mal porque yo estoy en la calle de la amargura, hermano. No tengo ni para el día siguiente que comer y veo lo del provisión y me siento mal. Es voluntario. Pero ¿sabes una cosa? No tienes excusa de no orar por los que no conocen a Cristo. Eso no cuesta dinero. No tienes excusa en no servirle al Señor y descubrir tus dones y decirle, eme aquí, Señor, envíame a mí. No tienes excusa de no hablarle de Cristo a tus propios hijos, a tu propia familia y a tus vecinos. Seamos la iglesia por la cual Cristo murió. Una iglesia de gente imperfecta, que cuando vemos la vida de la gente y nuestra propia vida, a veces algunos de ellos nos asustamos y hasta ganas de dejar de ir a la iglesia nos dan. Pero cuando vemos a Cristo crucificado por nosotros y que es un mensaje de vida que nos da esperanza y que ha cambiado nuestra vida para siempre, entonces decimos, vale la pena servir al Señor. Vale la pena ser fieles hasta el fin. Vale la pena tener comunión con Dios y llenarme de Él para que otros conozcan la libertad que Cristo da. El amor de Dios en nosotros procura estar en paz con otros. En Juan 13, 35, Jesús dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos. Si tienen amor, ¿qué cosa? Los unos por los otros. Voltea a ver a la gente que está a tu alrededor en tu fila. Ahí están los unos y para el otro lado, ahí están los otros, ¿no? Y tú eres parte de esa ecuación. La Biblia dice que en esto sabrán todos que somos sus discípulos. Y como dijimos, vivir con los santos allá arriba será la gloria. Vivir con los santos aquí abajo, esa es otra historia. Porque los santos a veces no son tan santos. Y los santos fallan. Y algunos son desobedientes y viven una vida carnal. Y como dice Pablo, pudiendo hablarles como espirituales, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Como a niños en Cristo todavía, en sus inmadureces. Cristo quiere que nosotros mostremos amor. Y en esta Semana Santa lo que recordamos es que Cristo dio su vida por nosotros. Habíamos reflexionado que el amor tiene algunas características. Porque en nuestra cultura el amor es solamente los sentimientos de felicidad, de enamorarte. O el amor es que... Oiga, qué fácil es amar a la gente buena, ¿verdad? Qué fácil es amar a la gente que no conocemos. Mientras no lo conocemos y nos dan una sonrisa, ojos que no ven, corazón que no sienten. Hay gente que se lastima con alguien en la iglesia, alguien que no lo invitó a su fiesta, o alguien que le hizo algo que lo percibió mal, y que dicen, me voy a otra iglesia. Y llegan a la otra iglesia y algunas no te reciben, otras sí te reciben con una sonrisa. Y dices, qué bonito, qué lindo, porque todavía no los conoces, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿sí? La realidad es que el amor se demuestra cuando las cosas se ponen difíciles. El amor se demuestra cuando las cosas se ponen difíciles. Qué fácil, Jesús dijo, si aman a los que los aman, qué recompensa tendrán. Bueno, la Biblia dice, en Romanos 5, 8, que Dios demuestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. A ver, repítelo. Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ese es un acto de amor o no? ¿Qué buscó Dios? ¿Qué ganaba Jesús con eso? No es que Él ganara algo, es que Él quería que nosotros ganáramos la vida eterna, porque Él nos ama, porque somos su creación. El amor se demuestra. Es hora de que crezcas en el amor. Y Dios no quiere que solamente ames a la gente que te cae bien. Dios quiere que tú procures el bienestar de la gente que te rodea. Jesús procuró nuestro bienestar al dar su vida en la cruz por nosotros y al vencer la muerte por nosotros. El amor se demuestra. Repite conmigo. El amor se demuestra. El amor se demuestra. Y a veces podemos analizar y decir, bueno, ¿qué tanto amor tengo yo en mi vida? Del 1 al 10, ¿cómo estoy? Híjole, si a veces fallamos el examen, nos damos cuenta que hay áreas que podemos hablar muy bonito para afuera, pero en las acciones se muestra el amor. El amor procura el bien de quien ame. El amor se demuestra. Otro principio que vimos en 1 Tesalonicenses 3, 2 y al 13, que este fue un pasaje que mi esposa Paola y yo usamos para el día de nuestra boda, es que el Señor los haga crecer y abundar en amor. Si Pablo ora que la iglesia de Tesalónica abunde y crezca en amor, ¿qué nos está diciendo? Que el amor es un territorio, un terreno, un área en la que tú y yo podemos crecer. Es como cuando vamos a hacer ejercicio, cuando no tenemos condición física, caminamos una cuadra rápido y andamos con la lengua para afuera, se nos acaban las fuerzas. O qué tal atrás de mi casa hay una lomita, una montañita, una calle bien empinada, que llevo a mis hijos a caminar y vamos a caminar y esa subida, está pesada esa subida. Se necesita condición física. El otro día me fui con Lester a caminar ahí y dice, está pesadita la subida, nos falta condición física. Bueno, igual cuando vas al gimnasio vas y regresas todo adolorido, pero ¿cuántos estamos conscientes que si vamos a caminar y hacer ejercicio todos los días, empezamos a fortalecer nuestros pulmones, nuestro corazón, nuestros músculos y empezamos a desarrollar condición física? Por eso los futbolistas les hacen correr mucho para que puedan aguantar un juego de fútbol, ¿verdad? Bueno, tú eres, ustedes son los jugadores élite de Cristo. Sí, tú que estás sentado en una banca aquí y tú que estás escuchando, somos los jugadores del equipo de Cristo y tenemos que desarrollar la condición física de la paciencia y del amor y es un área en la cual podemos crecer. Pero hay personas que no quieren ni mover un dedo, ni mover tantito, porque somos egoístas y centrados en nosotros mismos. Nuestro santo favorito es San Yoyo, ¿no? Yo, 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 y es egoísmo y no pensamos en los demás. Dice en Corintios, el amor no busca lo suyo. Es un área que podemos crecer. Entonces vimos que el amor se demuestra, que el amor se desarrolla y también el amor edifica, dice Primera de Corintios 8.1 y hablaba de no usar mi libertad para hacer que otros caigan en pecado. Los cristianos de Corinto podían ir a la carnicería del templo pagano a comer carne que fue sacrificada a un dios grecorromano y decían, pues soy libre, los dioses grecorromanos no existen, que si otros son débiles no es mi problema con ellos. Pero Pablo decía que si tú vas a esa carnicería o al templo pagano y un nuevo cristiano entra y te ve ahí, va a creer que uno puede adorar al dios Apolos, a los dioses grecorromanos y dice que por tu libertad se perderá el hermano por el cual Cristo murió. Y dice, hiriendo la débil conciencia de sus hermanos, contra Cristo el Señor pecan. La Biblia nos habla de la importancia de vivir una vida íntegra, en santidad y ser un buen ejemplo, porque vamos a dar cuenta a Dios cuando por nuestros pecados hacemos que otros no quieran saber de Dios o se aparten de Dios. El amor piensa en los demás, el amor edifica, el amor construye. En mi forma de vivir yo quiero que tu vida sea edificada. El amor aporta, es constructivo. La Biblia dice que la mujer necia y el hombre necio igual, dice que la mujer sabia y el hombre sabio edifican su casa, su hogar, pero la necia con sus propias manos le da de manotazos y la derriba la casa, el hogar. Y hay gente que hace eso con su vida. La persona sabia edifica su vida en Dios, la necia se mete en problemas, en adicciones, en pecados y derriba su propia vida. Y hay gente que hace eso con la iglesia también. El cristiano sabio edifica la iglesia, busca no buscar el punto negro, sino busca que la gente sea fortalecida en su fe en el Señor. El necio critica todo, pone el punto, magnifica los puntos malos y la gente se desanima de Dios. El amor aporta, el amor es constructivo. Entonces, el amor, vimos que el amor se demuestra, que el amor, número dos, ¿qué cosa? Se desarrolla un área en la que puedes crecer y vimos que el amor aporta, ¿sí? No puede ser que en tu casa, si hay, siempre en un matrimonio hay uno que da y uno que le encanta recibir. Y lo ideal, y bueno, si la persona que da se siente feliz dando, pues gloria a Dios. Qué afortunado el que recibe, ¿verdad? Pero si tú eres la persona que siempre recibe, que tu esposa es la que siempre se para a traerte un vasito de agua, o tu esposo es el que siempre te sirve y tú eres desconsiderada con el amor de tu esposo, aguas, ponle ojo a eso. Porque llega un punto que la persona que da, da, y da, y da, a veces se cansa de tanto dar, porque tiene que haber cierta reciprocidad. Y con Dios es igual, ¿eh? Nuestro tiempo, nuestras finanzas, nuestra vida, todo lo que tienes Dios te lo ha dado. ¿Qué tan recíproco y agradecido o agradecida eres con lo que Dios te da? Porque si solamente quieres vivir para ti mismo y lo que Dios me da, y nunca piensas en su reino, en su obra, también es un área a crecer. El amor aporta, el amor da. Piensa cómo puedes aportar en la vida de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, en la vida de tus hermanos, en la fe. A veces se puede aportar con tenerlos en tus oraciones, con decirles que estás orando por ellos, con hacer una visita cuando se encuentran en necesidad o cuando dejaron de venir a la iglesia y quieres saber cómo están y animarlos y a poner los ojos en Jesús y salir adelante. El amor aporta, es constructivo. Ahora, en Primera de Corintios 13, 4 al 7, es una preciosa definición del amor que cae en lo que Jesús hizo, que celebramos en esta Semana Santa. Vino a dar su vida y dice que el amor es paciente. ¿Ha sido Dios paciente contigo o no? ¿Cuántas oportunidades te ha dado Dios en contra tus fallas y tus pecados? ¿Cuántas oportunidades le das tú a los que te fallan? A la Primera, out, ¿no? Fuera de la vida. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es orgulloso. Hello, iglesia. Hay unos que son orgullosos, orgullosos. Antes muerto que pedir perdón. Antes me muero que reconocer que fallé. Oh, yo no voy a perdonar, me la hacen y jamás perdono, ¿no? El amor no es orgulloso. El amor no se comporta con rudeza. El amor no busca lo suyo, no es egoísta. El amor no se enoja. El amor no se enoja. Dicen nada más que el amor no se enoja. Hay un adjetivo ahí, ¿verdad? No se enoja fácilmente. Un amor que se enoja fácil. Ahora, todos nos enojamos, ¿verdad? O solo yo me enojo. No, ¿verdad? Todos nos enojamos. Y a veces nos enojamos por razones justas y válidas. Cuando hay injusticias, ¿sí? O nos enojamos porque alguien hizo algo que nos molestó o nos incomoda o nos va a afectar de alguna manera. Pero la Biblia dice que el amor no se enoja fácilmente. Yo no sé cuántos de ustedes se enojan fácilmente. Ay, analizarse eso, ¿no? A lo mejor mucha cafeína, por ahí hay que checar eso. A lo mejor poco dormir, ¿no? Andas viejo, jeroso, cansado y sin ilusiones, algunos de ustedes. Necesitas pedirle al Señor fortaleza, ayuda, salir a caminar, respirar y decirle, Señor, necesito llenarme de ti. El amor no se enoja fácilmente. El amor no guarda, ¿qué? Rencor. Híjoles, eso está difícil, ¿verdad? Porque ahora, yo entiendo que hay rencores que son justificables, como cuando hay un abuso sexual, cuando hay un abuso doméstico, cuando hay golpes, cuando hay cosas muy graves. Y en ese momento, el Señor quiere ayudarnos a procesar. Es un proceso de aprender a soltar eso de nuestra vida que nos tiene atrapados. Porque a veces nos dejamos atrapar por lo que nos lastimaron en el pasado. Y como nos lastimaron, luego nosotros vamos lastimando a otros en la vida, porque a nosotros nos lastimaron. Y no aprendemos a soltar y entregarlo en las manos de Dios y decirle, Señor, Tú eres soberano, Tú me amas y Tú me bastas, Señor. Y soltar en nuestra vida eso. Pero hay ocasiones en que guardamos rencor con personas que no merecen nuestro rencor. Personas que a lo mejor hubo una buena relación en el pasado, hubo un malentendido, y no soltamos ese rencor. Dice, el amor todo lo disculpa y el amor todo lo soporta. El amor es paciente y todo lo soporta. Entonces, lo que vimos, lo que hemos visto es que el amor se demuestra, ¿verdad? Que el amor se desarrolla, que el amor aporta y que el amor es paciente. Son características claras de Dios hacia nosotros y de lo que Dios desea que tú desarrolles en tu vida. Ahora, les repito lo que les compartí cuando prediqué acerca del amor unas semanas atrás. Es prácticamente imposible relacionarse con alguien a través del tiempo sin que nunca exista en algún momento alguna tensión, frustración, falta de comunicación, incomodidad o sentimientos lastimados. ¿Alguno de ustedes está en desacuerdo con esta declaración? ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna incomodidad o tensión en su matrimonio? Nunca, ¿verdad? Porque aquí estamos matrimonios estrellas, tremendos. ¿Alguno de ustedes ha tenido una incomodidad o una tensión con alguno de sus hijos o de sus hijas? ¿Y qué pasa cuando tiene un problema con la desobediencia de su hijo o de su hija, con el reto que le levantó la voz, que le desobedeció? A lo mejor hasta que azotó la puerta aquel chamaco ingrato, ¿no? ¿Qué hace usted con eso? Lo echa a la calle y dice, ya no eres más mi hijo, nunca más. Aquí se corta esta relación para siempre. No, pastor, es mi hijo, es mi hija. Pero que no me lo haga nadie más porque sí, ¿verdad? Decimos, y en la iglesia no me vio, no me saludó. Ahí se acabó la amistad a veces, ¿no? La realidad es que tenemos expectativas irreales y pensamos que vamos a tener relaciones estables con la gente y que nunca va a haber problemas, hermanos. El amor de Dios se muestra en amar cuando hay dificultades. Ahí es donde se muestra el amor de Dios y la paciencia de Dios en nuestras vidas. Y es un área que Dios quiere que crezcamos todos. ¿Sabe por qué? Porque si crecemos todos en eso, vamos a experimentar el amor de Dios, la reconciliación de Dios. Vamos a ser más felices. Vamos a tener relaciones más estables. Vamos a disfrutar de mejor salud. Vamos a ser ejemplo para nuestros hijos, para nuestra familia. Y vamos a ser ejemplos en nuestra iglesia a otros cristianos. Sí, la verdad que me sentí lastimado contra este hermano, contra esta hermana. Nos sentamos, hablamos las cosas y terminamos tomados de la mano, orando al Señor con lágrimas y nos dimos un abrazo y nos llevamos bien. ¡Guau! ¡Gloria a Dios! Ese es el amor. El amor no es que nunca haya problemas. El amor es que cuando llegan los problemas, nos vestimos de Cristo y con su poder y bajo su Espíritu Santo, que produce en nosotros los frutos de paciencia, de bondad, de amor, de dominio propio. Aprendemos a reconciliarnos y a permitir que Cristo sane nuestras vidas. Y lo mismo sucede en tu matrimonio. No importa si tú viniste aquí peleándote, o de la greña, o ayer se levantaron la voz, o en esta semana tuvieron un pleitazo, o la persona hizo algo muy feo. Siempre y cuando los dos dobleguen el orgullo y se sometan a Cristo, Cristo puede hacer algo precioso en tu matrimonio, que va a ser un ejemplo para tus hijos. Y tu vida puede cambiar si te sometes a Cristo Jesús. Mire, a veces hay conflictos, ¿no? Y hay etapas. Híjoles, como que me incomodó lo que esta persona hizo, ¿no? Y como que el pan se empieza a calentar, ¿no? Y al rato, ¡ay! Pero me dijo otra cosa y como que se tuesta más, ¿no? Y a veces hay algunos que andan con las relaciones bien tostadas, ¿no? Que no se... ¿Y qué pasa con el pan tostado? Que lo comes y sabe feo, sabe amargo, ¿no? Y luego si quieres limpiarlo tostado, con el cuchillo alguna vez lo haces, sale todo, las migajas negras por todas partes, ¿no? Y a veces así es el conflicto. El conflicto a veces es como un veneno, que por la percepción de alguien, dice en Santiago capítulo 3, que la lengua es un mundo de maldad, que es inflamada por Satanás, por el infierno, que un gran bosque incendia un pequeño fuego, dice el libro de Santiago, que el que la tiene dominio sobre la lengua es sabio, ¿no? El libro de Proverbios nos habla de esto, pero hay etapas de conflicto y qué difícil es porque las relaciones interpersonales nos desgastan. Pero debemos recordar que Cristo es el príncipe de paz, que celebramos, que él llevó nuestros pecados para que nos arrepintamos y nuestra vida sea transformada y que él viene a traer reconciliación entre nosotros también al celebrar su muerte y su resurrección. Mire, hay un pasaje en la Biblia, en Hechos capítulo 15, donde vemos al apóstol Pablo que está con su compañero en Cristo, Bernabé, el hijo de Consolación, y ellos van al mundo misionero, llevan el Evangelio a las iglesias de Galacia y luego van a volver a salir en misiones y dice que Bernabé quería llevar con ellos a Juan, a quien llamaban Marcos. ¿Sabes quién es este Juan Marcos? Escribió un libro de la Biblia. ¿Qué libro crees que escribió Juan Marcos? ¿Qué libro creen? A ver, no los oigo. ¿Cuál? ¿Qué libro habrá escrito Juan Marcos en el Nuevo Testamento? ¿Qué? ¡Marcos! ¡Wow! Se son bien inteligentes, sí, claro. Juan Marcos escribió el Evangelio de Marcos, sí, dictado por el apóstol Pedro, dice la tradición de la iglesia. Dice, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque lo había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo del ministerio. Imagínate que vas, llevas el Evangelio de Cristo y a Pablo lo apedrean por proclamar a Jesús y él se regresa a ese lugar y anima el ánimo de los discípulos y les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Imagínate que Juan Marcos se echa para atrás, le entra el miedo y cuando se va Juan Marcos, dice Pablo, oye, tu sobrinito que tienes Bernabé, venía con nosotros, amaba a Dios, vio que se puso dura la persecución y nos abandonó. Y ahora lo quieres traer otra vez, darle una segunda oportunidad. No, gracias. Es un mal ejemplo y un mal testimonio, no estoy de acuerdo. Y Bernabé dice, Pablo, yo hablé con él y él está arrepentido, él de verdad quiere mostrar que el Señor trabajó en su vida, él va a ir a predicar con nosotros y Dios lo va a usar. Pablo dice, no estoy de acuerdo, estamos arriesgando la obra de Dios, a mí me ensangrentaron, pensaron que estaba muerto y uno tiene que tener valentía para predicar a Cristo. Y Bernabé dice, sí, pero Dios da segundas oportunidades. Y dice Pablo, no, pero a costa de que otros se desanimen en la fe, yo no estoy dispuesto a llevarlo. Y dice la Biblia que tuvieron, se produjo entre ellos, ¿qué cosa? Un conflicto, un desacuerdo. Ahora, ¿era Pablo un hombre de Dios? Sí. ¿Era Bernabé un hombre de Dios? Sí. Pero dije, un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Imagínate que hubiera gente ahí que los conocía y dijera, ay, ¿para qué quiero seguir a Cristo? Si estos gigantes de la fe no se ponen de acuerdo, ya no voy a la iglesia. Hay gente que así se desanima. Y acabaron por separarse. Y dice, Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Y también Pablo se fue por otro lado a predicar el Evangelio. Los dos predicando el Evangelio, pero habían tenido un desacuerdo. Ahora, ¿cómo crees? Qué bueno, me encanta que estos pasajes están en la Biblia, porque nos quitan la idea de un mundo color de rosa, donde los cristianos jamás van a tener un desacuerdo, jamás va a haber alguien que te dé un mal ejemplo, jamás vas a poder discutir con alguien. Entonces, esto nos lleva a advertirnos de nuestra naturaleza humana que esto puede suceder, pero que Dios quiere que nos revistamos del amor. Vamos a ver en un momento más lo que pasó entre estos dos siervos de Dios. Pero hay una cosa que Satanás sí está interesado en destruir la iglesia del Señor. Satanás está interesado en destruir tu matrimonio y el mío, ¿sabías eso? Satanás está interesado en destruir nuestras familias y que nuestros hijos se llenen de basura en las redes sociales, en las tabletas, lo que les enseñan en la escuela y que haya una desaveniencia en la familia y destrucción. Satanás está interesado en destruir vidas y en destruir personas y en destruir iglesias. Él es el padre de mentira, el príncipe de este mundo y la Biblia dice que él quiere destruir la iglesia de Dios. Hay un dicho que dice divide y que vencerás. Pero Dios quiere que nosotros estemos unidos en amor y en la fe con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En 2 Corintios 2, 10 al 11, dice, y al que ustedes perdonen, dice Pablo, yo también lo he perdonado. Alguien que había lastimado la vida de Pablo. Que la iglesia que el mismo apóstol Pablo plantó, había alguien que lo estaba criticando y dañando al apóstol Pablo, pero Pablo dice, yo he decidido en mi corazón perdonarlo. ¿Podrías tú perdonar a alguien así? Dice, por ustedes lo he hecho y ¿qué dice Pablo? ¿En presencia de quién? De Cristo. Señor, en tu presencia perdono a mi esposa, en tu presencia perdono a mi esposo. Señor, en tu presencia perdono a mi hijo, en tu presencia perdono a mi hermano. Señor, lo suelto libre y te pido que pongas en mi corazón, Señor, el amor hacia esta persona para construir, para edificar. Señor, ayúdame. Y dice, ¿para qué? ¿Para qué perdonaba Pablo? Para que Satanás no gane, ¿qué cosa? Ventaja. Ventaja es, imagínate cuando estamos corriendo una carrera y cuando corro con mis hijos, una carrera, le doy chance a mi hija que vaya 10, 15 metros adelante y nos ponemos en la línea y salimos corriendo y ella lleva ventaja, ¿no? Porque sé que corro más rápido que ella, pero si me pongo a correr con alguno de estos jovenazos que están aquí en la iglesia, pues no les puedo dar ventaja porque me van a ganar, me van a ganar la carrera. Y Satanás, si Satanás lleva ventaja, es que tiene cosas a su favor para poder lograr la obra que él quiere hacer, que es destruir las iglesias, las vidas y las familias. Entonces, dice, ¿por qué no? Dice, para que no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos ¿qué cosas? Sus maquinaciones. ¿Se acuerda usted de Eugenio Derbez? Que estaban los diablitos, jiji, 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 se movían las palancas y ponían gente que se caía y se tropezaba, ¿se acuerda de eso? Porque maquinaciones, cosas que planea para nosotros. ¿Cuántos de ustedes saben que Satanás maquina destruir nuestras vidas, nuestras familias y nuestra iglesia? ¿Sabían que eso es verdad bíblicamente? ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando nosotros permitimos eso? Cuando nos volvemos una fuente de enemistad contra otros, de mal testimonio o una fuente de crítica o una fuente de insatisfacción y frustración contra alguien en un ministerio o en la iglesia y ni siquiera lo hablamos, solamente nos amargamos. Por una persona que sea un mal ejemplo te cambia tu perspectiva de la iglesia. Llegas a la iglesia y en vez de estar pensando que Dios tiene un mensaje para ti, para tu vida, para que lo obedezcas, estás pensando en aquella cosa que tienes contra esa persona con la cual tienes resentimiento. En vez de estar pensando en que Dios quiere hablar algo a tu corazón a través de este mensaje. Por eso es importante que seamos sensibles a Dios y que no seamos parte en eso para que Satanás no gane ventaja porque no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, Efesios 4, 26 al 27 dice, si se enojan, ¿qué dice? No pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol ni den lugar a quién? Al diablo. Cuando tú permites un enojo y ni siquiera lo has hablado, estás dando lugar al diablo. Como pastor, me ha tocado personas que se molestan entre cristianos por alguna razón entre ellos o alguien que dice, no, esta persona me trató mal, fue un mal testimonio para mí, me voy de la iglesia y dos errores cometen. Uno, que no van directamente con la persona a decirle, me fallaste, me sentí lastimado con lo que hiciste, a veces la otra persona ni enterada está, o no vienen conmigo como pastor a decirme, pastor, hay un problema con esta persona que tuve y me siento desanimado, puede orar por mí y nada más lo que hacen es pum, me voy a otra iglesia. Llegan a otra iglesia, hola, ay, ahí todo está lindo hasta que tienes un problema con alguien, ¿no? Porque la iglesia somos las personas y las personas somos imperfectas, complejas, pecadoras, ingratas, pero necesitan la reprensión de parte de Dios, ¿sí? La Biblia dice que si nos enojamos que no, ¿qué? Que no caigamos en el pecado ni que demos lugar a quién? Al diablo. Ok, cuando llega un problema contigo en tu familia, en tu iglesia, en tu grupo de vida, tú tienes dos opciones, hay un fuego, no un problema entre dos personas o entre tres o una percepción o un mal sentir. Tú puedes echarle gasolina, ay, si es cierto, es verdad, yo también he pensado eso o puedes agarrar un extinguidor y decir, ¿qué haría Cristo? ¿Qué nos dice la palabra de Dios que tenemos que hacer en estas circunstancias o situaciones? Amén, iglesia. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y háblalo con todos menos con él. ¿Dice eso? Ay, hermanos, pero sí, así es como la vivimos, ¿o no? Si tu hermano peca contra ti, ve y habla con quién? Con él, con ella, ve y habla con él. Entonces, antes de decidir irte, antes de tomar decisiones emocionales, toma decisiones basadas en obediencia a la palabra de Dios. Ve y habla con él, habla con esa persona. En Hebreos 4.12, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause, ¿qué cosa? Dificultades. Y por ella, muchos sean contaminados. porque cuando uno tiene un pleito con alguna persona, eso involucramos a otras personas en el pleito o a veces comunicamos con las personas equivocadas y todos le hemos regado, hemos llegado a fallar en eso como cristianos y no se vale hacerlo así si no hemos determinado el tiempo de hablar directamente con la persona que nos lastimó y se vuelve una raíz de amargura. Ahora, cuando tú estás en amargura, estás con dulzura, no, es incómodo estar ahí, es molesto, y Dios quiere que estemos aquí con paz, con amor, con bendición, con los ojos puestos en Jesús, sirviéndole de corazón, sirviéndole con un corazón íntegro. Recuerda que hay tres tipos de respuestas, respuestas de escape, respuestas de ataque y respuestas de rescate. ¿Cuál de las tres quiere Dios que tengamos? Ataque, ya las va a ver, ¿no? Y voy a hablar con él y me voy a vengar y vas a ver, ¿no? Escape, estuve un problema con alguien y ya me voy. Recuerdo una ocasión, tuve un problema, bueno, yo estaba trabajando como misionero con una convención de iglesias y había un hermano que amaba a Dios, el Señor le rescató de la drogadicción, de un pasado difícil y yo estaba emocionado por mi hermano porque iba a plantar una iglesia y cuando él predicaba, predicaba con convicción y yo amaba mucho a este hermano. Tuvimos varias comidas juntas donde lo invité a comer, donde nos invitó a comer, desarrollamos una relación muy bonita y me dijo, hermano, ayúdame y mi esposa y yo comenzamos a reunirnos con él en su iglesia para ayudarle a levantar la obra y mi esposa tocaba el piano y ayudaba a organizar el ministerio de niños y tuvimos un compañerismo muy bonito. Entonces había una gran conferencia en un lugar de Estados Unidos en Atlanta, Georgia. Invité a este hermano y otro hermano en Cristo que Dios estaba levantando como pastor y como que a este hermano no le caía muy bien el otro hermano por alguna razón y yo me frustraba porque yo decía, pues si los dos aman a Dios y son siervos de Dios. Pero el otro hermano no es que no le cayera mal, era este que tenía algo dentro de su corazón con el otro y yo hablaba con él y le decía, hermano, esto no está bien, él es un buen hermano en Cristo, ¿por qué piensas así de él? Y hermano, mira, esta actitud no está bien y hermano, empecé a notar que a veces le hablaba a las personas un poco duras porque lo hacía por amor a Dios pero él venía de una vida difícil y estaba amando a Dios pero le decía, hermano, háblale a la gente bonito, no le hables como golpeado o algo así. Entonces le empezaba a dar retroalimentación al servir con él pero él se sintió que yo quería controlar su vida por darle retroalimentación. Si trabajas con un líder vas a recibir retroalimentación porque es parte de que lo hagamos lo mejor para Dios. Entonces, de repente, un día anunció y me dijo, hermanos, en dos meses voy a dejar la iglesia. Le digo, ¿pero cómo hermano? Si tú eres el plantador de iglesia, estamos felices de lo que está pasando. En mi corazón yo le amaba mucho como un gran amigo y me dijo, no, sí, me voy en dos meses y la siguiente semana se para y anuncia delante de toda la iglesia que él era el plantador que se iba. Me dijo que dos meses, era una semana, no me dijo la verdad y yo me reuní con él y dije, hermano, ¿qué pasó? Hubo algo que yo te dije, perdóname si te daba retroalimentación de áreas que tenías que mejorar, no es mi intención jamás meterme en tu terreno, ni querer controlarte porque tú eres libre. Le dije, perdóname si te ofendí en algo, yo quiero que tengamos una buena relación y te animo a no tomar una decisión emocional sino guiada por el Espíritu de Dios, por Dios. Me dijo, no hermano, yo también te amo y yo también te perdono, pero de lejitos. Así me lo dijo y teníamos una relación muy bonita. Eso lastimó mi corazón profundamente porque hasta el día de hoy yo nunca he abandonado a un amigo, aunque falle, nunca he abandonado a un amigo, una iglesia, alguien y no porque sea perfecto sino por la gracia de Dios, yo creo que porque amo a Dios y dejo que su palabra me guíe en esas áreas, ¿no? Y es algo que me lastimó profundamente y años después lo vi y así como raro los sentimientos, ¿no? Y la verdad es que hay gente que practica mucho estas respuestas de escape. Si hubo una relación bonita antes, ¿por qué vas a decir de lejitos ni que hubiera habido algo gravísimo, ni que yo le hubiera pegado o ni que yo le hubiera hecho algo malo, ¿no? ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Y a veces eso pasa en nuestras vidas, no nos vestimos de Cristo. Mira lo que Cristo puede hacer en segunda de Timoteo 4.11, dice Pablo, a ver, ¿por qué se separaron Pablo y Bernabé, ¿se acuerda? ¿Por causa de quién? Del sobrino de Bernabé que se llamaba, ¿cómo? Juan Marcos. Mira lo que pasa años después que el apóstol Pablo dice, qué hermoso en su última carta antes de morir, Pablo dice, solo Lucas está conmigo, toma a quién? A Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Sabe lo que vemos aquí actuando, iglesia, en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento? El poder de la reconciliación del Espíritu Santo, el amor y el poder de Dios para restaurar vidas. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, Dios quiere que tú crezcas en el amor porque el amor se demuestra, el amor se desarrolla el amor implica sacrificio y da y es posible hacerlo en el nombre del Señor. Mi anhelo como pastor para Iglesia Vida es que en Iglesia Vida enfrentamos las situaciones difíciles hablando amablemente con verdad y con gracia, iglesia. Y eso es para tu familia, para tus hijos, para con tu esposa, tu esposo, para relaciones en el ministerio. Mira lo que dice Efesios, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre, ¿qué cosa? Humildes. Eso nos falta porque la falta de humildad es la que trae muchos problemas. Y amables. ¿Y qué más? Fácil de amar. Eres paciente, tolerante, unos con otros, ¿en qué cosa? En amor. Esfuércense. Hay un esfuerzo, no es que nada más te viene fácil. Ay, es que hermano, yo quiero ir al gimnasio y ponerme en forma. Ahorita tengo forma, pero forma de pera o forma de globo, pero no tengo forma, no estoy en forma. Quiero ir al gimnasio y yo quisiera que nada más apriete un botón, llego al gimnasio, marco la tarjeta, salgo y ya salgo con mis cuadritos, ¿no? Con mi lavadero, pero parece lavadora. Sí, a veces sí pasa, pero no. Si quieres tener tu lavadero, tienes que esforzarte, ¿verdad? Y en la vida espiritual al igual fortalecer los músculos del espíritu. Esfuércense por mantener, ¿qué cosa? La unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Qué tremendo pasaje bíblico. El amor, estoy concluyendo y quiero leer un pasaje de Romanos 12 para inspirarnos y cerrar con eso, pero antes quiero compartir esto. El amor es una acción. ¿Estamos de acuerdo o no? El amor no es solo, ay, siento tan bonito por mi esposa cuando la veo, está tan chula, pero no le ayudo ni levanto ni muevo un dedo en la casa para ayudarle con el quehacer. Amén, hermanas, amén. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Siento tanto amor por mi esposa, siento tanto amor por mi esposo, pero nunca le digo que está bien chulo, nunca le doy un abrazo, nunca le digo gracias por su esfuerzo. El amor es una acción. El amor no es fácil porque a veces requiere perdonar y ser paciente, ¿estamos de acuerdo? El amor implica sacrificio y esta Semana Santa celebramos que Jesús nos amó tanto que ¿qué hizo Jesús? Que entregó su vida en una cruz por nosotros, se sacrificó. El amor supera obstáculos, el amor es paciente, el amor dice la verdad, pero no te dice la verdad en la cara lastimándote, sino te dice la verdad con amor y a veces la verdad te va a lastimar, claro. El amor cambia y corrige las actitudes y acciones. Si hay algo que estás fallando, que abandonas relaciones, que hablas mal, que lastimas, bueno, el amor corrige las actitudes y acciones. El amor pide perdón y el amor perdona. El amor restaura relaciones si hay arrepentimiento. Esto es el amor, esto es un cristiano y una cristiana sana, esto es un hijo y una hija de Dios que camina en la verdad y en Cristo. Quiero terminar con este pasaje, escuchen lo que hermoso y poderoso está lo que dice Romanos 12, 17 al 18. Procuren, busquen la oportunidad de hacer siempre lo bueno delante de algunos, no, delante de qué, de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz ¿con quién? ¿Con algunos? Con todos. Pero es que yo ya pedí perdón y no me quieren perdonar. ¿Pediste perdón sinceramente o dijiste, ay, pues si te sentiste lastimada, ya tú, perdón. Yo ya pedí perdón, pastor. No, no, la verdad, lo siento que te lastimé, lo siento, lo siento que te ofendí con esta manera de actuar. Perdóname, me podrías perdonar. Guau, eso sí es pedir perdón, ¿verdad? Pero tú pediste perdón sinceramente y no te quieren perdonar, pues ¿qué haces? Pues tú ya estás en tu conciencia, Señor, yo ya hice lo que podía hacer. Yo trato bien a esta persona, no depende de mí cómo ella y esa persona me quiera odiar. En lo que dependa de ustedes, ¿qué dice la Biblia? Estén en paz ¿con quién? Con todos. Si es posible, ¿verdad? Hay que buscar y procurar eso. Dice, no paguen a nadie mal por mal. Ay, pastor, con este mensaje me arruinó lo que pensaba hacer esta semana. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos hasta donde depende de ustedes, hagan cuanto puedan por estar en paz con todos. Perdón. Y dice el verso 20 y 21. Y también, dice, no, no siga, pastor, no siga, ya fue suficiente con tratar de estar en paz con todos. Si tu enemigo tiene hambre, hello, hermanas, ahí está su esposo en la casa. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tienes sed, hello, hombres, tráigale su frappuccino y sus tecitos, lo que le gusta, ¿no? Si tienes sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. Hermano, esa parte sí me gusta, que le arda la cara, pero del cachetadón que le guarda. No, verdad, no, no, no. A veces reaccionamos así en la carne, queremos leer la Biblia a nuestra manera, en vez de lo que Dios dice. Dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence con el bien el mal. ¿Cuántos estamos dispuestos a vencer con el bien el mal en nuestro matrimonio? A vencer con el bien el mal en la relación con nuestros hijos. A vencer con el bien el mal en nuestra iglesia, en cualquier relación difícil que haya. Dios nos ama y Dios quiere que vivamos en su libertad y en su amor. Cristo vino a dar su vida para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia, parte de eso es estar en paz con la gente que nos rodea. Que este mensaje sea usado por el Espíritu de Dios en la vida de cada uno de nosotros para que podamos experimentar un crecimiento en el amor en esta semana. Para que podamos experimentar madurez, para que podamos juntos remar como iglesia, como un equipo de remo, que vamos adelante a lo que Cristo tiene para nosotros, que compartimos de Jesús, que nos gozamos de lo que Dios ha hecho en iglesia vida y de lo que Él todavía va a seguir haciendo porque Él no ha acabado su obra en nosotros. Que seamos fieles hasta el final porque de Él recibiremos la corona de vida que Él ha prometido a los que le aman. Vamos a inclinar nuestro rostro y orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje de vida que nos alienta a seguir adelante. Señor, reconocemos que nos hace falta crecer en el amor, que a veces hay heridas del pasado, Señor, que nos hacen, que nos ciegan, que no nos permiten vivir en tu libertad y responder como hijos tuyos, Señor, llenos de ti. Toca el corazón de tu iglesia, Señor, haznos un lugar sano, un lugar santo, un lugar de paz, un lugar de amor, un lugar, Señor, donde siempre, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú seas glorificado en medio de nosotros. Así como estamos, si Dios habló a tu corazón y a tu vida y tú quieres tomar hoy una decisión de mejorar en algún aspecto de tu vida, de comenzar a practicar el amor ahí en tu lugar, ponte de pie. Si Dios habló a tu corazón ahí en tu lugar, da un paso de ponerte en pie y decir, Señor, aquí está mi vida, quiero que tu paz reine en mi familia, en mi corazón, en mi vida, que me ayudes a crecer en amor, Señor, que trabajes en mi corazón, en mi ser. Si Dios habló a tu corazón, ponte sin pena delante de Dios, dile aquí está, Señor, mi vida. Hazme un instrumento de tu paz, Señor, que donde haya odio yo pueda sembrar amor, Señor, que donde hay caos y problemas pueda sembrar amor, pueda sembrar paz, y Señor, que tú seas glorificado en mi vida, en mi familia y en mi iglesia. Padre, te alabamos y te exaltamos, te damos gracias porque eres bueno. Hoy celebramos, Señor, tu muerte en la cruz, tu resurrección, reconociendo que tú viniste a transformar nuestro ser, a darnos un ejemplo de amor, de paz y de reconciliación, Señor. Te adoramos y te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Oramos. Amén y Amén. Gloria al Señor.